Estuvimos cerca, estuvimos cerca, ahí estuvimos, pero bueno, el otro partido la vamos a ganar como sea, la vamos todavía Son 90 minutos, es un partido, no importa quién tengamos enfrente, no importa quién esté enfrente No caractericen al rival, de que ustedes van a dar más por el que tienen enfrente Hoy tienen que dar más por el solo hecho de estar acá y llegar acá, que ustedes hicieron esto posible Nadie más, y nada más que ustedes van a hacer esto hoy, de ganar, de juntarnos a las 11 de la noche todos en un vestidor Y decir, sí, somos buenos, es verdad acá Queremos hacerles un video de las 16 fechas, para que se vean cómo pasaron Estas 16 fechas, lo que han construido estas 16 fechas, y lo que han dicho de nosotros Así que hoy es el momento, hay que demostrar de que estamos en escámonos ¿Saben qué? Quiero que hoy digan, sí, soy mío, porque en el fútbol también se va a hacer ¿Estás jugando? ¿Muchachos, eh? Ahora mi personalidad, yo comprado, está en la Primera División ¡Nadie me ha pegado nada! ¡Para llorar eso! ¡Vamos! Escuchame, empecemos a ganar el partido dentro del calor, ¿estamos de acuerdo? ¡Vamos! Salgamos a poner condiciones, salgamos a dar lo mejor de cada uno. Esta noche ganamos, ganamos con autoridad, o la mentalidad de ir a lo más grande, ¿correcto? Que es calificar, y calificar con autoridad, de visitante y ganante. ¡Vamos juntos, una, una, dos, tres, Goya, Goya, que sube su rara, que sube su rara, Goya comercial! ¡Vuelta a conocer! ¡Vuele! 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 ¡medianta vale! ¡Voyle muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Végale, végale! ¡Bien, Nico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cambio de nunca. Sale el control y se cumplió faltando. Ingresa en las que se quiera hacer. ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Ah! 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 ¡Respetanos! ¡Y vamos a sacar los resultados! ¡Tranquilos! 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 Tranquilos. 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 Son profesionales y son grandes. Y porque están siempre los mismos. Ustedes me dijeron a mí que no somos intensos y ustedes me dijeron a mí que estábamos esperando un cachetazo para reaccionar. Con estos equipos no reaccionarse. Para este equipo y para donde ustedes lo pusieron no es lo mismo salir cuartos que salir seguros. Terminemos la jugada al área para echar mi dinero. ¡Tenemos el agua! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Posición larga, pues! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!